Todas las miradas están puestas en este edificio a falta de dos días para que la ciudadanía navarra elija a sus próximos representantes políticos. La primera edición de nuestros informativos, la primera edición de los servicios informativos de Navarra Televisión, se va a realizar en directo desde aquí, desde el Parlamento de Navarra, el lugar donde en los próximos días se van a tener que fraguar las políticas de pactos de las que salga el próximo presidente o presidenta de nuestra comunidad y en la que en los próximos años se van a debatir y decidir las leyes que marquen el devenir. De Navarra, un edificio que está esperando a su próximo inquilino o inquilina, a sus próximos inquilinos o inquilinas y desde aquí, por eso, hoy en directo, la primera edición de nuestros servicios informativos.